Bueno, voy a empezar por el dueño de casa, señor Intendente de la Ciudad Clorinda, compañero Manuel Celabro, compañero Senador Nacional, don José Miguel Ángel Mayanz, señor Presidente Provisional de la Honorable Legislatura Provincial, doctor Armando Felipe Cabrera, señor Jefe de Gabinete, don Antonio Ferreira, señores Ministros, señor Presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Clorinda, señores Concejales, señores Intendentes de distintas comunidades que están presentes, autoridades de la hermana República del Paraguay, que también nos acompañan, y muy especialmente al Presidente de este querido Club Argentinos del Norte, don Gabriel Cabaña. En usted saludo a toda la Comisión, y saludo también a todos los que hicieron posible que hoy sea el argentino que estamos recibiendo. A ustedes, muchas gracias. Representantes de la Prefectura, de la Gendarmería Nacional, jefe de la Policía de la Provincia, señoras, señores, jóvenes, niños, deportistas, buenas noches a todos. La verdad que estar aquí es como estar en casa, es volver a casa, es volver a casa. Quiero despojarme por un momento de lo que represento en nombre de todos los forboseños, y quiero hablar como un clorindense más. Es bueno recordar la historia, y fundamentalmente para los niños, para los jóvenes, que hoy tienen todo y creen que esto estuvo siempre. y estaba mirando y el argentino del norte se fundó un 6 de febrero de 1938. Pero su primer campo de deporte o su cancha no estaba donde está actualmente. estaba en la manzana constituido hoy por la calle Buenos Aires, San Martín, Corriente y Sarmiento. No estaba, por supuesto, la cortada que lleva el nombre de un héroe nuestro, coronel del 5 de octubre. Y yo recuerdo en la década del 60 cuando correteaba por estos lugares, ya esa manzana cambió porque en la esquina estaba García Costero, un poquitito más acá estaba Don Aguirre con su frutería, el papá de Chino que fue un gran jugador también argentino del norte, Nestosa. Algunos, los más viejos van a decir que me estoy equivocando porque Nestosa cuando estaba en un porio de Nestosa estaba en la calle San Martín frente a lo que aquel entonces era el Banco Nación Argentina. Un poquito más allá estaba la mueblería de Don Cantero, Macorito, bueno, recordar la verdad. y en esa época estaba el mercadito ahí en la esquina opuesta, ya en la manzana donde está el edificio de suboficiales de gendarmería y un personaje que siempre estaba ahí por esa zona Capoteí. Y en esa manzana un poco más allá funcionaba en aquel entonces la municipalidad. Así que ustedes no me dejen mentir porque yo estoy con la memoria de un niño que era en aquel entonces cuando andaba por este lugar. y ustedes dirán ¿y por qué se acuerdan tanto? Y yo le voy a explicar la razón. ¿Por qué me acuerdo tanto? Porque yo era un inmigrante en Formosa. Yo venía de Laguna Blanca aquí. Entonces para mí era todo nuevo entonces yo trataba de fijar todo este lugar y quedaron en mi memoria. cuando cuando yo quiero ir nombrando gente y seguramente me voy a lidar de alguna y ustedes me van a saber disculpar pero tengan la plena seguridad que los quiero por igual a todos. yo tuve la suerte de jugar en las inferiores del argentino al norte en la nueva ya en el actual estadio y quien me llevó ahí fue un vecino donde yo vivía. Yo vivía en la avenida España casi libertad y avenida España y libertad vivía un gran dirigente del club argentino del norte don Carlos Patrón Fernández y tenía un taxi y él era el tesorero del club y él me llevaba en el taxi para los entrenamientos imagínense usted para un chico de 13 años ir para las prácticas que te lleven en taxi en esa época era la verdad un lujo un lujo y no puedo olvidarme cuando hablo de argentinos del norte y de la inferiores de Ibarra a quien nosotros todos lo conocíamos por cucaracha no que él siempre estaba del canchero en esa época era Silva después vino Ricardo Burgos el arquero más canchero le decíamos por eso Ricardo Burgos el famoso nuestro masajista externo Luis Delgado y para los más jóvenes que hoy hacen ya otro tipo de precalentamiento y utilizan otro tipo de pomada para hacer el masaje esa época se usaba el aceite verde con un olor característico y el jugador entraba con el aceite verde y eso era había algunos que si no hacía eso para ellos no iba a rendir no iba a rendir y yo les dejo aquí a Candia por ejemplo un gran jugador el número 2 del argentino del norte y de la selección de la selección de Clorinda a Pacho a Gasoil a Coquito o Pepe Iglesia allá lo veo a Maximo Salina alia Matador le veo a Campa Salina le veo a un infiltrado del esportivo Chiroc Infran a Nunes bueno que se yo me quiero acordar de todo pero si me quiero quiero contarle una historia de que yo viví ahí con el argentino del norte cuando decidí yo no recuerdo si el presidente ya era Fernando Aleyre o creo que era Ítalo Madrasi porque Ítalo Madrasi también bueno eso no recuerdo mucho así que aquí me van a disculpar pero si recuerdo de que se comentaba porque había habido elecciones en el año 1963 después del golpe que le hicieron a Frondizi bueno y había ganado la unión cívica radical del pueblo y el gobernador era Montoya y a nivel nacional el presidente era Iguía y esa época no es como ahora que los senadores eligen por voto directo y son tres uno por dos por la mayoría y uno por la minoría antes eran directamente dos y se elegía por la cámara de diputados y Clorinda tuvo un senador don Alfonso Vitti un gran deportista y también simpatizante del club argentino del norte y por qué le quiero recordar porque todos hablan de que argentino del norte fue el primer club que tuvo la iluminación le veo a Felipe perdoname Felipe que no estén Felipe gran número 5 también Felipe Gutiérrez que tuvo el primer club o el primer estadio que tuvo la iluminación pero nunca se acuerda quién logró eso y fue Tom Vitti como senador consiguió un subsidio y el subsidio ese trajo al argentino del norte y así fue que tuvo argentino del norte su primer el primer estadio con iluminación pero también hay otra historia después comenzaron porque antes se trabajaba trabajaba la comisión de damas la comisión de los hombres y era todo con esfuerzo colaboración la palabra subsidio era medio raro no es como ahora ahora cualquier cosa vamos a aprender y nos organizamos y lo primero que hacemos es pedir subsidio antes no era el esfuerzo de la comunidad era la comunidad verdaderamente que 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 colaboraba y así se hizo se decidió hacer la gradería la gradería de los socios caracterizados que estaba en el medio y después la gradería de ambos costados pero esa gradería tenía una particularidad en la primer grada la de abajo mirando de frente a la derecha la primer el primer asiento era de un fanático del argentino del norte que no se perdía ni siquiera en los entrenamientos don Isidoro Fernández el carnicero Fernández el esposo de doña Audulia y tenía un un sobrepeso marcado entonces se le tuvo que hacer la butaca más grande no sé si esa butaca todavía está pero tenía la butaca más grande él estaba estaba ahí este en forma permanente para todos todos los acontecimientos pero no puedo seguir sin no recordarle por ejemplo a Juan Lata a Juan Lata porque ella es el boletero y el cobrador de de la cuota cuando veo esa propaganda que dice que de una compañía que de para de cobranza digo yo que lástima que no está Juan Lata porque Juan Lata no se escapaba nadie él cobraba no solamente allá sino aquí en la sede social él estaba en todos los espectáculos él estaba ahí enfrente claro y acá enfrente tenía ahí la familia Romero Robú Gaona que es pariente mío después un poquitito más allá vivía la familia Domínguez la familia Domínguez vivió un tiempo ahí el hermano de Juan Carlos no me acuerdo en este momento el nombre el mayor porque Juan Carlos no jugaba ni a la bolita Juan Carlos Domínguez pero el hermano sí jugaba muy bien y tanto el papá como la mamá era el que nos cobijaba a todos nosotros porque ella era la encargada de lavar la indumentaria deportiva después de ahí se fue y vivió por la calle Italia aquí a una cuadra cuadra y media igual nosotros siempre íbamos ahí ella no atendía no era bueno era el lugar de encuentro nuestro pero teníamos también otra cosa el argentino del norte nos daba un carnet a lo que éramos de la división inferior y a todo lo que conformamos el equipo Pacho me está mirando y Pacho también fue un gran jugador de fútbol Toto también número 9 bueno está hasta aquí que yo si le tengo que nombrar a todos estos fenómenos y para nosotros eso era otra jerarquía imagínense nosotros teníamos el carnet que significaba el carnet para nosotros que teníamos entrada gratis para todos los espectáculos que se hacía aquí y esto aquí se hacía todos los espectáculos aquí desfilaron todos los artistas del Club del Clam acá en esta pista y nosotros veníamos estudiantes secos y teníamos entrábamos veníamos a participar de esa fiesta y los bailes que se hacían después la orquesta local que era la de Ramos Antonio Ramos y Zapito que era el baterista Lescano que era el así que cómo me voy a hablar y lo que no estoy viendo acá es a Rodolfo Rodolfo Acosta también un gran jugador ah ya está Rodolfo bueno a Embudo tu hermano también bueno todo esto era nuestro espejo queríamos jugar como ellos nunca aprendimos a jugar como ellos pero procurábamos por lo menos su hermano Pinchi Pinchi Pastor justo Pastor Acosta Pinchi que no lo veo era parte de mi camada con Viar le vi a César Murdo a Cambá me acuerdo de Fonseca era nuestro arquero Fonseca vivía aquí atrás nomás Fonseca que me enteré que falleció en el sur hace mucho no hace no hace mucho bueno así que quiero mirar ir recordándolos a todos pero me es imposible aquí al lado vivía una señora que era Toledo Morel después ya venía un baldío aquí también en la esquina después aquí donde Edward exacto y en la esquina vivía Marianito Freste Marianito Freste claro ahí en la esquina vivía Chaparro enfrente estaba el centro empleado de comercio Don Paredes Don Paredes Basilio Pérez como me voy a olvidar de Basilio Pérez como me voy a poder olvidar de Don Juan José Bogarín gran dirigente el primer intendente de Clorinda gran compañero no puedo tampoco olvidarme de Pancho Bogarín que era un deportista folclorista era un jugador completo y como persona ni que decir este es el mejor homenaje yo sé que él está con nosotros y estará muy contento y también recuerdo que ahí había un depósito después de la donde vivía la familia Domínguez había un depósito que en esa época lo alquilaban o era propiedad no sé de la familia Vivolini que vinieron de Formosa y se llamaba Cacho Lito de Cacho y Lito Vivolini que era una sodería y también vivía producto y era el centro de reunión porque era folclorista y ahí entre todos los sifones y las botellas practicaban estampa gaucha del Pilcomayo que es todo una referencia del folclore clorindense y también formoseño y también reconocido en el país como también en el exterior y bueno y como estamos aquí en este lugar no puedo no recordar cuando se jugaba al básquetbol y me acuerdo de los hermanos Mena chiquito y nenito chiquito era más cerebral Toto Mayán también me acuerdo del Turco Cano gran jugador gran jugador de fútbol y gran jugador de básquet hace poco tiempo no dejó y como como no me voy a acordar de nuestro cantinero César Gómez eterno cantinero de aquí de la sede social porque aquí no sé cómo ha quedado pero aquí en el costado estaba la cancha de bocha donde estaban todos los bochófilos y uno de los que jugaba a la bocha era justamente de Don Vitti venían jugando Segovia que no era del argentino creo que Don Segovia no sé si Don Segovia era del Universo pero se hacían competencia hacían competencia y venían aquí Universo Universo tenía su sede social por Catamarca por 25 de mayo casi Catamarca pero su cancha tenía ya en el otro en el otro extremo sobre la calle de Ayacucho por ahí no la cortaba Belgrano por ahí tenía pues estaban los clubes de Libertad Universo 17 de agosto que se llamaba 17 de octubre pero no le voy a contar ya la historia porque si no van a decir que estoy haciendo política cambiaron de nombre como también cambiaron de nombre lo que ya venía a España venía a España anteriormente llevaba el nombre de un ex presidente que fue tres veces presidente de los argentinos bueno pero este 9 de julio que estaba más allá todavía en la zona del porteño 17 de agosto tenía la cancha ni bien por eso estamos haciendo el puente caí no sé si sigue teniendo su cancha ahí porque al pasar a la mano izquierda estaba la cancha y acá al sur ¿quién? Juventud y San Luis recién el intendente me decía que mire un poquito la avenida Marana y yo le digo que sí miro y miro mucho por eso me preocupa el barrio 25 de mayo y tenemos que hacer la escuela que está ahí en Marana y corriente y bueno después vamos a ir por supuesto porque la política de deporte no es solamente una cuestión antojadiza ni una cuestión de tener cariño por un equipo o otro sino entendemos que tiene que ser una práctica habitual en todos en todas las edades pero fundamentalmente en nuestros niños en nuestros jóvenes porque es una manera de que no estén agobiados por el ocio que eso le lleva a incursionar en cosas que no es recomendable es la forma también de alejarlos del alcohol y de otras sustancias que hoy acecha el mundo y nosotros no estamos ajeno a eso es también una forma de combatir ese flagelo y donde tenemos que estar por supuesto todos comprometidos fundamentalmente la familia porque el Estado solo no puede lograr ningún recitado importante si no nos comprometemos todos para evitar que ese flagelo llegue a nuestros hijos yo bueno yo podía seguir contando otras historias pero creo que esto basta para marcar una etapa una época y yo leía de que cuando se fundó en 1938 el argentino el estatuto don Andrés Rebori fue uno de los también fundadores pero en el estatuto decía de que tenía que ser indispensablemente argentino para participar de ese de este club y bueno nosotros por formación sabemos que todo círculo es antipopular por lo tanto decimos que es antiperonista fíjense ustedes como el tiempo le fue enseñando a lo que desde la capital federal no quieren imponer valores culturales desde la capital federal nos quieren indicar cómo tenemos que hablar qué tenemos que comer cómo tenemos que comportarnos y cómo debemos actuar desde la función pública sin respetar los valores culturales de los pueblos nosotros no somos iguales a ellos somos diferentes y esa diferencia tienen que respetar como se hizo respetar aquí aquí en Clorinda porque qué ironía empezó con una exigencia tan restrictiva como ser argentino y hoy la mayoría de lo que hicieron grande a este club fueron paraguayos y descendientes de paraguayos yo entiendo era el momento difícil era el momento en que nosotros éramos territorio nacional entonces ellos querían argentinizar y argentinizar para ellos es ser como los porteños y siguen pensando así siguen pensando así bueno pero hoy le rindo homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que nos dieron un ejemplo de cómo luchar para defender lo que es lo nuestro muchas gracias y que Dios lo bendiga